¿Qué hiciste? Tu anécdota No, yo nací, bah, sí, así Pero no, no, no estoy testigo porque me lo contaba mi madre A ver, dale Esa locura, esa cosa que hicías cuando eras chiquitito Bueno, siempre mi mamá me la cuenta en todos los cumpleaños, lo cuenta A ver, ¿cuál es esa anécdota? Esa es la vergüenza desde ahora Es algo que marcó mi corazón desde pequeño Y no sé si voy a poder seguir así Resulta Yo te regalo un libro, si querés Bueno, sí, regálame Resulta que cuando eras chiquito yo me iba a la tele ¿Qué programa? Miraba Bala Carito Bala ¿A ti llegó Bala? Ese, el mismo ¿Bala? Y estaba, creo que estaba el chupetó Chupetómetro Chupetómetro Donde el fin era Ahora, ¿cuántos años tenías? Yo tenía, creo que tres Ah, con razón Sí, no sabía funcionar la T y la R Te quedó el trauma de eso que mi mamá cuenta Dale, a ver, dale Y bueno, se ve que yo miraba Y yo miraba a Carito Bala Y bueno, la idea de Carito Bala Es que los chicos sacaran el chupete Y lo tiraran Sí Y el chupete Ese Pero igual no se ponían todos los chupetes En el chupeto Chupetómetro Gracias por ver el video